Cerca tuya y es momento de presentar a María Rosa Fernández. Ella es escritora, estamos hablando con ella desde Miramar porque ella está allá. Así que María Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación. No, gracias a vos María Rosa. Bueno, para que nos comentes, nosotros tenemos el segmento y le contamos a los oyentes también. Leer por leer, donde, bueno, o recomendamos libros nosotros o hablamos con escritores también. Y en este caso, bueno, vamos a hablar con vos porque acabas de lanzar y estás también en las tratativas de la escritura de otro libro. Pero primero que nada, vamos a hablar del libro que lanzaste, La Soledad me pica. ¿De qué trata? Sí, mira, específicamente te quiero decir también a los oyentes, ¿no? Que es muy gratificante desarrollar la capacidad y asociación que tiene la escritura, ¿no? De poder brillar nuestro ingenio y dar a conocer, sobre todo, ese intercambio social entre el escritor, ¿no? Y el medio que lo rodea. Claro. Mira, te hablo precisamente de La Soledad me pica. Sí. Que el subtítulo lo puse, Rascate. Como algo me pareció ingenioso y me pareció propicio, ¿no? Para este tipo de escritura. Bueno, reconocí las experiencias propias. En los puestos pude responder alguna pregunta vital. Como es, hice un trabajo de campo, ¿viste? En una feria artesanal acá, ¿viste? Es que esta ciudad es turística. Claro. Y bueno, y acá participo con un stand de mis libros. Y bueno, hice, se llama Feria Verde, que está dentro del circuito turístico de acá de Miramar. Y le hice una pregunta a los feriantes y a los que me visitaban el stand, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que fue un disparador bastante importante. Porque mi idea es generar, ¿viste? Generar un debate, ya sea personal, familiar. Hacer pensar al otro. Claro. ¿Viste? Reaccionar ante su necesidad existencial o no. Pero dar a conocer, ¿viste? Porque yo digo que el jardín del escritor es su propia alma, ¿no? Y no necesita de ningún otro jardín, pero también necesita de la conexión como los otros. Claro. ¿No? Claro. Y qué bueno que pudiste nutrir, María Rosa, bueno, tu libro también de las distintas opiniones, distintas perspectivas que tiene el otro, justamente. Que quizás o no son escritores o les cuesta quizás leer y demás, pero el hecho que quizás con una pregunta los pudiste incentivar y encima pertenecen o te ayudaron a vos a la creación del libro. Exactamente, porque hoy lo visual, viste, cobra, es inevitable, ¿no? Sí. No hablar de lo visual. En la actualidad un protagonismo muy grande, causando distintos efectos, digamos. Si una de las caras de las redes sociales es la de ser, o sea, es un escenario en donde no solo se mira y se ofrece a la mirada de los otros, sino que uno construye una mirada, ¿no? Claro. Y la pregunta mía es, ¿qué se mira hoy? ¿Qué se lee hoy? ¿Qué leemos? ¿Y cómo nos miramos hoy? Claro. ¿No? Total. Y bueno, en el libro La Soledad me pica, traté de, digamos, graficar a la soledad en este trabajo de campo que te digo, por medio de diferentes personas de diferentes edades. Claro. No, y destacé también la soledad desde el lado de la soledad buscada, elegida, voluntaria, que es importante, primero, hacer feliz en la soledad, antes que pretender ser felices en convivencia con otros seres. Claro. Y María Rosa, también para preguntarte, que estás ahí en las tratativas y estás escribiendo un nuevo ejemplar sobre madres adoptivas, un tema tan importante y que va a atravesar muchas vidas y muchas familias también, ¿algo que nos puedas adelantar de ese libro? Sí, mira, el libro es precisamente, bueno, yo soy madre adoptiva, adopté un chico a los tres años, hoy ya tiene 20 años, pero precisamente el libro es el dolor huérfano, lo que trata acá no es el tema de la adopción, sino las madres que no pudimos tener hijos. Claro. Por eso digo, un dolor huérfano. Claro. Viste, parir es expulsar algo, nosotros nos pudimos expulsar una vida. Claro. Entonces es su lar, y por eso digo, viste, el dolor huérfano, ¿qué dice la palabra huérfano? Viste, porque hay una palabra esa tan interesante, pero es orfandad emocional. Sí, sí, qué importante, María Rosa, tocar este tema, ¿no? De eso, o sea, va a atravesar a muchas familias. Quizás uno a veces, son temas que uno capaz no toca o no habla con tanta cotidianidad, pero que atraviesa y que son las realidades de muchas familias, ¿o no, María Rosa? Exactamente, porque yo digo que el artista, en el artista convergen, viste, simultáneamente el deseo de dar a conocer la cultura que la habita, y el poder decir y expresar los sentimientos. Sí. Ay, a ver, se está cortando un poquito, María Rosa, ahí vos me escuchás. Sí. Ahí está. Ahí, si querés volver a repetir lo que estabas diciendo, porque justo se cortó. Bueno, en el artista conversan simultáneamente el deseo de dar a conocer la cultura que es tan importante, la cultura que la habita, viste, y el poder decir y expresar los sentimientos que provienen de su andamiaje interno. Claro. Yo escribo algo distinto, la marca Marzón, como yo la llamo, ¿no? Es decir, lo que nadie dice, lo que nadie quiere escuchar, pero está en medio nuestro y no podemos negar. Claro. Y este tema es uno de ellos, ¿no? Es ser susceptible, digamos. El no parir es la incapacidad para afrontar esa sensación, una predisposición a estar siempre sensible, ¿viste? Claro. Que está influida por una combinación de factores, que pueden ser genéticos, ambientales o no. Claro. Hoy en día, digamos, en el siglo XXI también pasa a ser una elección, ¿viste? Claro, total, sí, sí, sí. Y María Rosa, para la gente que nos está escuchando y dice, bueno, me quiero, quiero tener un libro de María Rosa. ¿Cómo lo puede adquirir, como por ejemplo, La Soledad me pica? Y para que estén, bueno, atentos al próximo libro, pero ¿cómo pueden adquirir tus ejemplares? Mira, a través de mi Instagram, que es arroba marzol202002, ¿viste? Yo le puedo mandar en formato digital. Bien, genial. Y también en formato papel, como dicen, eso está a la vista, digamos, ¿no? Claro. Que hay en el Instagram, yo trato de promocionar temas tabúes. Claro, total, total. Temas que quizás no están en los libros, digamos, que cuesta encontrar libros que hablen de estos temas. Así que María Rosa, te felicitamos y te mandamos un besito desde acá de Florencio Varela, que acá hace mucho calor. ¿Cómo está en Miramar el clima? Uh, está igual, está hermoso, está para estar en la playa. Nosotros acá, ¿sabés con qué asociamos Florencio Varela? Ay, ¿con qué? ¿Con qué lo asocian? Ay, a ver, justo se nos cortó con María Rosa. Ah, no, no, ahí está María Rosa, volviste, volviste. ¿Con qué asocian a Florencio Varela? Con el Nova que resuena. Ah, muy bien. Muy bien, María Rosa, qué genia. Bueno, ¿te vas a ir a la playa en un ratito? Sí, mirá, acá están en vacaciones todo el año. La verdad, yo viví en Buenos Aires casi toda mi vida, hace ocho años que vivo acá. Qué lindo. Y es el paraíso, viste. Qué lindo. Es la tierra prometida para mí y para la inspiración del artista es fundamental. Claro. Así que... Mirá, mirá, María Rosa, no sé si escuchás, pero te está sonando el Nova, porque ya que lo mencionaste, teníamos que ponerte el Nova para vos. Ay, gracias, gracias, igualmente por todo, ¿no? Pero te digo que trabajo con temáticas tabúes, pero trato de poner ética al dolor, que es muy importante. Total. Y escribo a través de prosas poéticas. Claro. Metafóricamente. No se puede adornar un flagelo, algo que nos pasó y nos atravesó, pero sí se puede mirar desde otro lugar, con otra expectativa. Y esa es la forma esperanzadora que quiero destacar a los oyentes, ¿no? Que están escuchando. Que de todo se sale, que todo tiene solución, que lleva un proceso y que busquen ayuda a tiempo o no. Pero siempre hay profesionales de la salud mental que nos orientan y nos dan herramientas para seguir adelante, a pesar de... Claro. A pesar de las cosas que podamos vivir en la vida. Así que, María Rosa, clarísimo tu mensaje. Y te agradecemos muchísimo por estos minutos y por traernos un poco del mar también acá a Florencio Varela. Así que muchas gracias, María Rosa. A ustedes. Mirá, yo también hago radio en una de las radios líderes de acá de Miramar, que es la Radio Master 105.3. Así que un día podemos hacer un intercambio. Claro, ¿por qué no? Está buenísimo. Muchas gracias, María Rosa, y muchos éxitos siempre. A ustedes, que un gran cariño. Muchas gracias. Estábamos hablando con María Rosa Fernández, escritora, también docente, que vive en Miramar y que nos trajo también un poquito del mar y de la playa aquí a Florencio Varela. Y recordá que podés adquirir su libro La Soledad Me Pica. Y si querés revivir justamente esta entrevista y contactarte con María Rosa, lo podés hacer en YouTube Radio Municipal FB o en varela.gov.ar barra Radio Municipal. Y ya que María Rosa mencionó al NOVA, tenemos que seguir escuchando al NOVA.